La administración de la terminal de transporte del municipio de Arauca viene prestando el servicio normalmente en la temporada de diciembre. Lo único que solicitan, más presencia de las autoridades dentro de la terminal. El transporte, pues, así como se ha venido presentando, normal. En esta temporada, pues, hay más flujo de personas viajando y esperamos que todas las empresas, pues, tengan la capacidad para prestar el servicio. El administrador de la terminal de transporte de Arauca, Marlon Valois, le ha solicitado a la Policía Nacional más seguridad dentro de la terminal en esta temporada. La preocupación que tenemos es la que hemos siempre manifestado por estos medios y por medios de escrito, de que necesitamos que la institucionalidad nos apoye dentro de la terminal para ejercer un mayor control. En este momento de migraciones que se está presentando por parte de nuestro hermano país de Venezuela, pues, está llegando mucho venezolano y eso, que están viajando para el centro del país y para que este sea el paso para viajar para otros países como Ecuador, Perú. Entonces, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a la autoridad? Le estamos pidiendo a la autoridad que nos apoye dentro de la terminal porque se nos están presentando aglomeraciones. Vuelvo y lo reitero, se nos están presentando aglomeraciones, no tenemos un control de autoridad dentro de la terminal, pues, porque nosotros no somos autoridad. Los muchachos hacen hasta donde pueden, pero la autoridad es la Policía Nacional. Y siempre lo hemos manifestado por este medio y por medios de escrito, se lo hemos elevado al señor alcalde y no hemos tenido ese apoyo dentro de la terminal. Ese apoyo que es el que garantiza que no se nos presenten aglomeraciones y que las personas se puedan comportar como debe ser dentro de la terminal y utilizando los protocolos de bioseguridad y que podamos mantener el distanciamiento dentro de las instalaciones. La terminal solo le solicita a las autoridades que sean permanentes dentro de la terminal terrestre de la capital araucana para mejorar la seguridad. Que estén permanentes, correcto, porque es que estamos intermitentemente y eso así no nos sirve porque no podemos ejercer un control efectivo. Y necesitamos ejercer un control efectivo para poder controlar los distanciamientos, los protocolos y que se nos vayan a presentar algunas alteraciones dentro de la terminal por el comportamiento de la sociedad. Entonces necesitamos que la Policía Nacional esté dentro de la terminal ejerciendo ese control. También le hizo un llamado a la Policía de Tránsito y Carretera para que realice los operativos que está ubicado un terminal satélite frente a la terminal de la capital araucana. Sí, pues ese terminal satélite, como le parece, Carlos Pérez, que estuvimos tocando eso desde que llegó la Policía de Carretera, que llegó el capitán Mora y estuvimos tocando sobre ese terminal satélite que se nos está presentando ahí al frente de la terminal donde han venido generándose en una cantidad de conflictos ahí en esa parte, pero no ha pasado nada. O sea, yo creo que eso, el único que tiene la competencia y resorte de eso es la Policía de Carreteras que puede controlar esos terminales informales que se hacen dentro de la terminal, a pesar de que el ordenamiento jurídico lo establece y la Policía Nacional lo sabe. Entonces, pues estamos esperando ese apoyo para los transportadores, porque eso va a ser un alivio para los transportadores de que toda la gente que necesiten viajar utilicen la terminal y que salgan en los carros legitimados por parte del Ministerio de Transporte. En esta temporada llegan muchas personas y sobre todo migrantes a la terminal de transporte de Arauca con el fin de viajar a sus ciudades de origen.